160.134 aspirantes de toda España se han presentado este fin de semana a las pruebas para las 27.509 plazas de funcionariado que ofrece la Administración General del Estado en 21 provincias en esta convocatoria. Entre ellas se encuentra Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Yo vengo a auxiliar administrativo. A C2, a auxiliar. A C1, a administrativo del Estado. A las de administrativo por el Estado. El general administrativo y la gestión de la Administración Civil han sido los dos cuerpos con mayor oferta de plazas, duplicando incluso el número de la anterior convocatoria. Por otra parte, la modalidad de libre acceso, el cuerpo más demandado ha sido el general administrativo con 4.333 plazas para casi 67.000 aspirantes. Le sigue el auxiliar de la Administración y la gestión de la Administración Civil. Es una gran oportunidad, la verdad, la que se presenta ahora. He vivido la experiencia y hasta ahí en octubre sí que presento las buenas, que son las de aquí de Canarias, que es las que quiero aprobar realmente. Esta es mi segunda vez que me examino del Estado y, bueno, venía por las plazas que había y a darlo todo, a ver qué tal. Además, dentro de la totalidad de la oferta, un 7,6% de las plazas están destinadas para personas con discapacidad general e intelectual.